La primera edición del Maratón Fotográfico Cidades de Urense ya tiene ganadores. Tras dos días de intenso trabajo, Rubén Vilanova obtuvo el primer premio por el que recibirá 800 euros. El segundo premio fue para Agustín Iglesias, 400 euros, y el tercero para Tania Cuiña, 250 euros. Además, hubo galardones temáticos patrocinados por firmas privadas, que fueron para Borja Pérez, Carolina Esteban, Eva Seco, Iago Rodríguez, Santi Díaz y Alejandra Roca.